¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Hasta la golondrina emigró, presaquiando el final! ¡Qué triste lo sé todo sin ti! Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. Cielo cero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. Y no, con pasión y piedad la historia de este amor se escribió. ¡Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti! No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor. Y no, con pasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad. ¡Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti! No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Amén.